Una menor de edad estuvieron en un encuentro sexual y lo está acusando de abusador sexual. Esto en plena actividad. Estamos hablando del 2011, o sea, hace poco menos de cuatro años. Esto en plena actividad como gobernador. ¿De qué lo están usando? Lo presentó ante la justicia y dice, este hombre abusó de una menor de edad y también abusó de una funcionaria o de una secretaria de su gabinete. Esto lo presentó ante la justicia, lo presentó con audio. ¿Qué está diciendo el gobernador? Que no es así, que es todo mentira, que esto es una pelea política, una presa política y que lo hacen porque no lo habían autorizado a asumir como diputado porque tenía algunos problemas, por ejemplo, de dinero en su gestión, en su momento de la gestión. Son las pruebas cruzadas. Lo cierto es que Minuzzi dijo, yo ya presenté la denuncia, hay un video, lo tiene la justicia, hay fotografías, lo tiene la justicia y hay escuchas, hay audios que también tiene la justicia. El gobernador saliente es un abusador.